Bien, bueno, buenas tardes. Pues continuando con el formar en esta segunda jornada, el profesorado de Artes Visuales 3, con la profesora Gladys González, se va a presentar la ponencia sobre arquitectura argentina del siglo XX. Así que, bueno, bien, la dejamos a Gladys que presente a su alumna y después continuaremos, ¿sí? Bueno, buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos. El trabajo de investigación que a continuación nos va a presentar Joana Bertacchini, se titula La arquitectura argentina, que está enmarcado dentro del proyecto de cátedra de la materia Historia de las Artes Visuales, de tercer año del profesorado de Artes Visuales. El marco teórico y la conceptualización que va a compartir Joana está organizado de acuerdo a diferentes periodos para una mejor organización, de acuerdo a la evolución que tuvo la arquitectura en nuestro país y de acuerdo a los estilos y a las diferentes tendencias. Así que, los dejo con Joana porque es un proyecto de investigación muy amplio y muy rico donde podemos conocer obras relevantes y emblemáticas en arquitectura de nuestro país. Adelante, Joana. Bueno, gracias Gladys. Buenas tardes a todos. Bueno, como ya dijeron, mi nombre es Joana Bertacchini y voy a presentar este proyecto de investigación, que fue como el broche de la cursada de tercer año de Historia del Arte. Al momento de pensar qué íbamos a investigar, cada uno obviamente se planteó lo que más le interesaba y partimos desde ahí. A mí me gusta mucho la arquitectura desde siempre, en realidad me gusta mucho ver las edificaciones y observar y disfrutar de eso. Entonces me propuse hacer un recorrido histórico sobre la arquitectura argentina. Para esto, cada vez que empezamos un proyecto de investigación, primero tenemos que saber qué vamos a investigar y para qué queremos investigarlo. Entonces, bueno, lo primero que me propuse fue desarrollar la arquitectura como una rama artística, contemplarla y concebirla como una rama artística. Y qué importante que es, como todas las ramas artísticas, y que a lo mejor a veces no lo valoramos así. Lo segundo que hice fue buscar la definición de arquitectura, porque definitivamente uno tiene que saber qué es de lo que está hablando. Entonces me encuentro con que la definición de la RAE es que la arquitectura es el arte de proyectar y de construir edificios, y fue la que más me gustó, la definición, además de que sea un diseño de una construcción, y un conjunto de construcciones y edificios, arquitectura es también el arte de construir. Entonces, bueno, me puse a pensar en que una vivienda, en qué momento, ¿no? Se empezó a concebir la vivienda como tal. Entonces, bueno, nos podemos remitir a la prehistoria, donde el hombre sedentario necesitaba un lugar donde vivir y donde pasar sus días por este modo de vida. Y surgieron así las primeras viviendas como tal, ¿no? Que satisfacían la necesidad de ese hombre, de ese hombre sedentario. Bueno, durante el Neolítico nacen estas primeras manifestaciones de arquitectura, de viviendas, dólmenes y los cromlech, que también eran edificaciones y construcciones que tenían que ver con... De santos, no me sale ahora la palabra, estoy un poco nerviosa, perdón. Bien, esto obviamente no fue en el territorio americano ni argentino, pero es el inicio, ¿no?, de la arquitectura, y viniéndonos un poco más en el tiempo y más acercándonos a nuestro territorio, en el norte de nuestro país, se desarrollaron también en las comunidades aborígenes, este tipo de viviendas, yo elegí esta, que me pareció que uno la puede visualizar como más familiar, ¿no?, en el tipo de construcción, los diaguitas, antes del arribo de Colón al territorio americano, territorio aborigen, bueno, este tipo de construcciones y este tipo de viviendas eran las que desarrollaban esta cultura diaguita. Obviamente la arquitectura civil responde a ciertas necesidades del hombre, ¿no? Entonces, en su momento, como vimos anteriormente, eran más sencillas, más simples, esta acumulación de piedras, y acá la evolución fue llevando a que se empiecen a observar construcciones un poco más complejas. En 1492, cuando colonizan los españoles el territorio, no solamente trajeron nuevas costumbres, sino que un todo en su cultura, ¿sí? Como ya muchos deben saber y deben tener súper claro, también trajeron sus creencias, también trajeron su ideología, trajeron a la iglesia, al cristianismo, y no solamente fue el descubrimiento del territorio. Entonces, bueno, se empieza a desarrollar lo que se denomina una arquitectura colonial. Cuando Colón arriba, en este territorio, invade la cultura aborigen que había en ese momento, que se estaba desarrollando en ese momento, y, bueno, ellos traen, como decía, todos los ingredientes de su cultura. Como también decía, y como muchos deben saber, esta conquista políticamente también estaba muy relacionada con la iglesia. La iglesia es un actor político y social históricamente muy protagonista. y, bueno, trajo consigo esta colonización todo el estilo barroco y renacentista de la época a este territorio americano, a esta cultura aborigen. Bien, como decía, ellos vienen de Europa y traen este estilo al territorio americano, que no va a ser el mismo barroco europeo el que se va a desarrollar acá, porque no nos olvidemos de que en este territorio vivían personas que tenían costumbres y tenían propios estilos, entonces, de esa fusión del barroco meramente y propiamente europeo, y de los estilos europeos y de esa cultura fusionado con la cultura aborigen hispanoamericana, se va a desarrollar la arquitectura colonial. Yo puse un ejemplo de lo que es un retablo en una iglesia que es como la obra cumbre del barroco, o sea, está el barroco en toda su expresión. En este retablo se puede observar la ornamentación, la cantidad de información que se ve en un solo sector de esta iglesia. Este retablo tiene un estilo que se llama churrigueresco, porque fue José Churriguera, precisamente, el arquitecto que lo diseñó, era un arquitecto español. Bien, les quería mostrar esto como algo con una esencia europea, y después vamos ahora, sí, adentrarnos, con todo este marco, esta contextualización, adentrarnos en lo que es meramente la arquitectura colonial. Quedan algunas ruinas en pie de esta arquitectura que se desarrolló en el 1500, 1400, a fines de 1400, principios del 1500, de esta arquitectura colonial que, bueno, presenta estas características del estilo barroco, ¿no? Acá se pueden observar en las ruinas de San Ignacio Mini, en la provincia de Misiones, cómo se observan estos principios de arquitectura colonial que no deja de tener la esencia aborigen por la mano de obra en sí. Por más de que a una persona que tiene un estilo le traigas algo para que copie, siempre va a tener una esencia distinta a la original. Bien, acá vemos a la iglesia de Yavi, que fue construida en 1690, vamos a ver que todo este primer periodo son muchos años de historia y de lo que fue transcurriendo. Bien, la iglesia de Yavi se encuentra en Jujuy. Perdón, ¿alguien más puede admitir o solamente yo puedo admitir, gente? Porque acá... ¿Quién está de hospedador? ¿Andrés? Yo, me parece. Ah, pero yo estoy presentando pantalla, así que... No importa, ¿no? Pero si está Andrés de hospedador, él puede. Y vos compartís y él te autorizó. Bien, perfecto. Sigo. Ahí admití a varios. Bien, el barroco en Jujuy, esta iglesia, vemos que de barroco no tiene nada, ¿no? En su fachada es muy sencilla, es muy simple, pequeñas ventanas, parece una construcción súper simplista, pero bueno, por dentro... A ver si puedo... Ahí está. Bien, por dentro sí se desarrolla el estilo barroco y se observa... Tiene un estilo muy parecido, ¿no? Al retablo meramente europeo que les había mostrado al principio. Bien. Muchos elementos, muy cargados, ¿no? Como del estilo barroco se caracteriza. Bien. Seguimos recorriendo retablos y iglesias. Esta es la iglesia del Pilar, que está en Buenos Aires. Obviamente, para todos, bueno, no veo acá la cantidad de personas que hay, pero cuando vayan a Buenos Aires y tienen la oportunidad de visitar todos estos edificios, la verdad es que yo me tomé mi tiempo en el verano antes de rendir y fui. Y la verdad es que son imponentes, más allá de que ideología de religión y creencias es una iglesia totalmente espectacular arquitectónicamente para visitar. Bien. Vemos también la expresión barroca del retablo a sí mismo en esta fachada que también parece una fachada más clásica, ¿no? Y por dentro el barroco y ese dorado y esa cantidad de información, ¿sí? Para leer. Esta es la iglesia de San Ignacio, que también está en la provincia de Buenos Aires. Bueno, la obra cúlmine del barroco en Argentina se considera que es la Catedral de Córdoba, que es hermosa, es imponente, maravillosa. Tiene también en su fachada características clasicistas y bueno, y en el interior es impresionante el trabajo y la mano de obra. Vemos que fue construida entre 1598 y 1782. Son construcciones que, bueno, como todo lo de la época, también al haber poca tecnología y maquinarias, etcétera, 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 se tardaba mucho en construir, no es lo mismo una construcción hoy en día que hace 500 años, claramente. Bueno, la verdad es que es muy hermosa y es para ir y contemplarla por mucho tiempo. Bueno, como vimos hasta ahora, la arquitectura colonial se desarrolló más que nada en una arquitectura no tanto civil, sino de edificios públicos, ¿verdad? O sea, la iglesia era un edificio público al que acudía la gente y era de todos, ¿no? La arquitectura pública no fue tan así la arquitectura civil. Bien, aquí vemos, esta es una obra de Juan León Palier, es un óleo sobre tela y refleja la arquitectura, ¿no? de un poco más acá en la historia, no tanto en el 1500, sino que un poco más cerca de nosotros. Bien, yo, más allá de poner solamente fotografías de edificios, me gustó también intercalar con algunas obras de artistas argentinos, así que van a ver en el Power algunas imágenes de obras donde, bueno, obviamente se va a destacar la arquitectura. Vemos que las construcciones eran muy austeras, eran ranchos con techos de paja. Me aparece un cartel, ahí está. Bien, otra de las edificaciones que se desarrollaron de la arquitectura colonial fue la recoba. La recoba era una edificación que dividía a la Plaza de la Victoria, ¿sí? Estamos, para ubicarnos en capital, lo que es la Plaza de Mayo, ¿sí? Seguramente todos conocen, no fue la Plaza de Mayo siempre, era una gran plaza que se llamaba la Plaza de la Victoria, esa plaza estaba dividida en dos sectores por la recoba. La recoba era una edificación que tenía un arco central, ¿sí? Y acá atrás, no sé si ven mi cursor, observamos lo que es el cabildo, que también es una de las pocas edificaciones que quedaron de aquella época, ¿no? Que todavía sigue en pie. Bien, la recoba empezó a a construirse a fines del 1700 y terminó de construirse en el 1800. Bueno, dentro de esta edificación se desarrollaban mercados, había comerciantes, ¿no? Obviamente todo contextualizado. Esta es una obra de Emmerich S. Vidal, que es un artista que es inglés, si mal no lo recuerdo. Es una acuarela y él, bueno, retrató la vista desde la recoba, ¿no? La vista desde el cabildo, desde la recoba. Otra edificación que nos queda de, que hoy en día sigue en pie, es la Manzana de las Luces, que también está ubicada en la ciudad de Buenos Aires, en Capital. Si pueden ir a verlo algún día, también hay recorridos donde es una arquitectura muy compleja porque tiene recorridos de túneles, es un edificio, es una manzana que se usó para muchas, para muchas cosas. Fue aula de universidades, se usó para juntas políticas, bueno, tiene una historia increíble y de hecho hay muchos videos en YouTube, los invito a que lo busquen porque es muy interesante y es una de las edificaciones que nos quedó de la arquitectura colonial. Y acá les quiero mostrar, yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero esta esquina, acuérdense de esta esquina que cómo está, o sea, fíjense que no tiene ochava, en esta época la arquitectura colonial todavía no estaba desarrollado, lo que hoy en día se conoce como ochava y es la construcción de las esquinas. Bien, esto va a cambiar cuando llega Bernardino Rivadavia al poder porque durante su gestión se avanzó mucho en lo que fue materia arquitectónica. Una de las obras, las primeras, bueno, esta es una obra de Carlos Pellegrini donde retrata la Catedral de Buenos Aires que también si tienen la oportunidad de ir a Buenos Aires la van a encontrar ahí cerquita. Hasta 1829 que fue cuando Pellegrini retrató la Catedral de Buenos Aires, fíjense que era de un carácter neoclásico, muy simple la fachada con sus doce columnas y bueno, durante la gestión de Rivadavia se terminó de construir esta fachada, esta es hoy en día la Catedral de Buenos Aires. Bien, los arquitectos encargados de esta reconstrucción, de esta terminación, en realidad porque ya estaba construida la Catedral pero se terminó, fueron Próspero Catellín y Pierre Veinot. y esta, este es el Palais Bourbon de París, es la inspiración de estos arquitectos para construir la fachada, terminar de construir la fachada de la Catedral. Son edificios muy parecidos, te digo que si les saco estas o si los agarro así medio a las apuradas parece el mismo edificio pero no, esta es la Catedral de Buenos Aires y este es el Palais Bourbon, perdón por la pronunciación, no tengo muy bien el francés dominado todavía. Bueno, seguimos con las construcciones de la arquitectura colonial que siguen hoy en día y la podemos disfrutar por suerte. Bien, la la Pirámide de Mayo es otra que seguramente todos la conocen está en la Plaza de Mayo tuvo varias modificaciones la primera fue en 1829 la segunda en 1877 se realizaron distintas reformas que estuvieron a cargo de la obra original el arquitecto fue Francisco Caniete la construyó en 1811 Priliano Pueyrredón que se encargó de la reforma del 56 de 1856 y Joseph Dubourdeau bueno es el último que se encargó de las modificaciones de esta pirámide es de carácter neoclásico vemos la simplicidad de sus líneas y de sus formas la verdad es que es una obra que es muy hermosa y pasa desapercibida y a mí me da una bronca que la bueno pero no todo el mundo puede mirar con mis ojos bien otro de los arquitectos que se que se lució acá en Argentina fue Felipe Zenillosa Felipe Zenillosa ya no estaba más Rivadavia en el cargo sino que estaba Rosas es importante para todos bueno no sé si hay alumnos de FOBA y alumnos de años anteriores siempre contextualizar cuando uno ve una obra y yo en este momento estoy presentando la arquitectura como obra de arte siempre es necesario contextualizar ¿sí? porque bueno es importante saber dónde estábamos parados en ese momento o dónde estaba parado el artista en este caso el artista fue Felipe Zenillosa que construyó la casa de Rosas el palacio más que casa bien en la zona de Palermo ¿sí? en el en 1838 bueno se empezó esta construcción era una casa una mansión muy imponente era un palacio y llamó la atención por su estilo neoclásico y además porque estaba pintado de blanco no conseguí imágenes a color pero lo que pude leer fue que estaba pintado de blanco y en el medio de los bosques de Palermo en el medio de los parques de Palermo llamaba mucho la atención y era muy imponente bueno esta fue la casa de Rosas en la batalla de caseros Urquiza cuando le gana la batalla a Rosas ocupa esta casa y bueno se empezó a dejó de ser una cuestión una vivienda una mansión un palacio y pasó a ser algo un elemento político ¿no? de territorial bien la batalla de caseros se desarrolló el 3 de febrero por eso los parques que rodean y circundan y circundaban esta mansión se llaman y hoy en día son los parques 3 de febrero que están en Palermo esas son fotos actuales la mansión fue bueno fue derribada lamentablemente porque bueno se usó como cuartel se usó como escuela militar llegó un momento que se tornó inhabitable y a fines de 1800 principios de 1900 se demolió pero quedaron los parques 3 de febrero esta es una obra que se encuentra dentro de los parques 3 de febrero que se llama La esclavitud esta obra la realizó Francisco Cafferata es una escultura y Francisco Cafferata fue uno de los primeros escultores si no el primero argentino esas fotos las saqué yo la verdad es que es emocionante estar delante de esta escultura y bueno nada también para que lo anoten por si por si se van de paseo a Buenos Aires cuando se pueda y pueden tienen la oportunidad de ir a ver esta obra está en estos parques 3 de febrero y ahí se van a acordar de que vivió Rosas en su palacio estaba pintado de blanco bueno seguimos bien La fiebre de la construcción ¿sí? ya estamos a fines de 1800 principios de 1900 hubo un gran progreso en materia arquitectónica la estación ferroviaria en la plaza del parque que hoy es la plaza La Valle ¿sí? algunas algunas construcciones conservan todavía su nombre original otras no bien estas también fueron las primeras la primera estación ferroviaria se construyó en 1857 bueno la fábrica de gas del retiro y el Palacio de Aguas Corrientes que es una cosa impresionante es una obra de arte bueno el Palacio de Aguas Corrientes se construyó por una necesidad ¿sí? a fines de a principios de 1870 en la ciudad de Buenos Aires se vio afectada por el cólera y en el 71 por la fiebre amarilla ¿no? hoy en día es el coronavirus pero en ese momento fue la fiebre amarilla y el cólera esta esta necesidad de solucionar temas sanitarios llevó al gobierno de turno a tomar una decisión en cuanto a infraestructura pública el Palacio de Aguas Corrientes fue construido precisamente por eso en el medio en el centro del palacio hay un tanque gigante donde se almacenaba el agua y hubo que hacer una red de cloacas en toda la ciudad de Buenos Aires para también organizar un poco el tema sanitario porque el cólera el agua venía muy infectada bueno hubo que realizar una infraestructura una obra para poder administrar toda esta cuestión del agua el Palacio de Aguas Corrientes está situado en una zona donde el terreno es más alto que la que la que la superficie de lo que restaba de la ciudad entonces por fuerza de gravedad el agua venía hasta el tanque ese y desde ahí salía y por gravedad bajaba hasta las cloacas y así llegaba a las casas donde es el museo ahora de Bellas Artes ese era el edificio donde se potabilizaba por así decirlo el agua entonces el agua venía del Palacio de Aguas Corrientes pasaba por lo que es el museo hoy en día de Bellas Artes que también arquitectónicamente es maravilloso y de ahí se distribuía al resto de la ciudad por una red de cloacas y bueno tema aparte la fachada ¿no? con este con esta arquitectura ecléctica que es maravillosa tardaron los bueno los materiales con los que se construyó venían en barco desde Inglaterra y bueno es impresionante ahí hay una una vista aérea bueno la construcción empezó en 1887 y se desarrolló hasta 1894 pero bueno el mantenimiento también tuve la suerte de poder conocerlo personalmente el mantenimiento es continuo es constante todo el tiempo no se pueden reemplazar las piezas porque son piezas originales de esa época entonces para que no se arruine digamos la obra bueno se mantiene la verdad es que es imponente bueno esta es una obra que también me gustó ponerla a juntarla en este en este power retrata un momento en esto que yo les contaba del cólera de la fibra amarilla es una obra de Juan Manuel Blanes es óleo si mal no lo recuerdo la pintó en 1871 y bueno tiene que ver con todo este contexto que yo les decía que es necesario contextualizar lo que estamos de lo que estamos hablando bueno representa como se puede ver una situación donde la gente se enfermaba mucho y y moría por fiebre amarilla y ahí vemos como médicos llegan a una casa y encuentran a dos personas lamentablemente fallecidas y el niño tratando de tomar amamantar de su mamá que bueno se fue con la fiebre otro de los edificios que todavía sigue en pie es el departamento de policía de Buenos Aires y de hecho en este departamento hoy en día se exponen autos de época patrulleros de la policía o no sé pero todos los días van cambiando los autos que se exponen en la calle queda en esta en esta avenida bien la facultad de medicina es otro de los edificios que nos dejó esta arquitectura colonial el banco de la provincia de la provincia de Buenos Aires también es otra es otra de las obras y las casas chorizo que son tan comunes y son no son tan familiares seguramente la mayoría de los que estamos acá tuvimos una abuela un abuelo que vivió en una casa chorizo y de hecho yo vivo en una casa chorizo porque me encantan y bueno es una es una de las construcciones que siguen respondiendo a una necesidad del del ser humano de las de las personas las las casas chorizos tienen conexiones y muchas habitaciones y era una época de de progreso en Buenos Aires en donde había muchos inmigrantes y todavía no era la fiebre de la inmigración pero había muchas las familias eran muy numerosas y todo esta esta este crecimiento urbanístico necesitaba que la arquitectura responda de manera más lo más adecuada posible que sea lo más funcional no me salía la palabra bien seguimos por acá Pellegrini creo que yo mostré una acuarela de Pellegrini Pellegrini era arquitecto también y también fue el encargado del primer teatro Colón con este estilo neoclásico bueno él fue el arquitecto encargado del primer teatro Colón que después se demolió y el segundo que es el que conocemos hoy en día el que sigue en pie fue el arquitecto Tamburini el encargado de su realización bien la aduana de Taylor es otra de las edificaciones que nos dejó esta arquitectura colonial hoy en día es bueno la casa la casa rosada la avenida de Mayo también es una construcción que si bien no es un edificio porque claramente es una avenida pero quiero decir que lo arquitectónico todo el tiempo está atado tanto a lo artístico por su estética y también a la funcionalidad y a lo que necesitaba el hombre lo que necesita el hombre para vivir la avenida de Mayo fue una construcción que estuvo a cargo del arquitecto Buschiazo conecta la Plaza de Mayo con el Congreso y es bueno una una conexión obviamente que respondía a una necesidad bien esta foto está sacada desde la Plaza de Mayo y allá al fondo está el Congreso el Congreso de de la ciudad acá podemos observar como el Cabildo no es más el Cabildo que estuvo en su momento en frente de la Recova que les había mostrado que dividía la plaza es un Cabildo que fue para demolido algunos los extremos fue demolido para poder construir esta avenida la decisión de demoler el Cabildo fue una decisión políticamente muy debatida porque bueno algunas personas consideraban que no que no había que demoler un edificio de aquella época y otras personas decían que sí y de hecho la Recova se demolió también por una cuestión de que que querían deshacerse de lo que les había dejado la colonización y de lo que les había dejado la arquitectura colonial bueno fue muy debatido finalmente se demolió y bueno se dejó esta porción del Cabildo que no es el mismo que obviamente que en su momento es de hecho el 50% de lo que de lo que fue originalmente bueno también se construyó el primer teatro argentino en La Plata voy a avanzar y este es el nuevo teatro argentino de La Plata lamentablemente este fue el primero se prendió fuego se incendió y la la obra se se tuvo que que demoler porque bueno era estaba en peligro de derrumbe y este es el que se construyó a fines de de 1900 que vemos ¿no? la diferencia estética no es necesario saber mucho de arquitectura para darte cuenta que el estilo pasamos de un estilo ecléctico que reúne un montón de características más clásicas y neoclásicas a un estilo ¿sí? súper lineal más minimalista más con la construcción de hormigón ¿sí? que responde también a una época que responde a un contexto histórico bien como les decía ¿no? con la construcción de las casas chorizos que 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 respondían a una funcionalidad y a una necesidad de las familias a fines del 1800 al principio de 1900 Buenos Aires fue el hospedador de 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 muchos inmigrantes italianos que vinieron a nuestro país el barrio de la boca fue fue uno de los de los barrios a ver para para ubicarnos territorialmente el barrio de la boca queda al sur ¿sí? de la provincia de Buenos Aires al norte vieron que se dice como que en el norte hay más el sur es más de barrio y el norte es más un poder adquisitivo para decirlo finamente un poco más elevado bueno el sur de la provincia el sur de Buenos Aires con lo de la fiebra amarilla y el cólera que les había contado antes fue uno de los fue el sector más golpeado ¿sí? por estas por estas enfermedades las personas y las familias que tenían más dinero se mudaron mandaron a hacer sus sus casas y sus casones sus casonas al norte por eso se dice y ahí empieza todo esto de que el norte y arquitectónicamente es muy rico también para para ir a recorrer y en el sur quedó la gente laburante la mano de obra el obrero que también esta 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 zona y por estar cerca del puerto fue la hospedadora de todos estos inmigrantes que vinieron de Europa y vinieron a laburar a nuestro país en esta época también la provincia de Buenos Aires fue nombrada capital federal que no es poca cosa entonces venían todos a la capital ¿y qué pasó? este crecimiento demográfico de 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 tantas personas urbanístico requirió que la arquitectura se adaptara porque las casas chorizos ya no alcanzaban y se empezaron a convertir a construir perdón los conventillos ¿sí? los famosos conventillos que después Quinquela Martín los pinta de colores y son los que los conventillos de hoy que también es hermoso ir a recorrer bueno las casas las familias hay una estadística y es que pasaron de ser siete personas por casa a ser quince personas por casa entonces la necesidad de la funcionalidad entonces se compartía el patio y bueno ahí están los conventillos actualmente estas son fotos actuales bien y esto y es él es Quinquela Martín es un artista argentino de la boca es boquense y bueno acá vemos como Quinquela Martín retrató la actividad del puerto y allá se ven los los conventillos y bueno nada lo quería poner porque me parecía apropiado si bien no era mi tema la pintura yo no sé cómo venimos de tiempo cualquier cosa Gladys vos házeme así y yo me callo porque bueno Fortunato la Cámara es otro es otro artista que retrató el paisaje boquense y vemos acá que nos resulta familiar estas puertas altas estas ventanas balcón estos pisos de de madera y por acá vemos los conventillos y este paisaje urbano bien también me quería incluir en este trabajo a nuestra ciudad porque es importante reconocer nuestro contexto y lo que tenemos y valorarlo también de esta época nos quedan edificaciones y construcciones muy imponentes y creo que las más grandes de nuestra ciudad la sociedad italiana de socorros mutuos fue construida en 1889 y parecía re lejos lo que estábamos hablando pero lo tenemos acá a cinco cuadras y también este estilo con notas neoclásicas y con notas renacentistas son construcciones muy imponentes como también así lo es el club social que si bien por fuera tiene un carácter más neoclásico por dentro es un lujo y una construcción impresionante la escuela la escuela número uno la escuela que yo fui son primarias también de esta época se construyó la primera funcionaba en donde hoy es la plaza 25 de mayo ahí funcionó la primera escuela número uno y después la familia de Catalina Larrat de Strogamow los hijos precisamente mandaron a construir esta escuela en frente de lo que es la plaza hoy la plaza 25 de mayo se inauguró en 1915 y la primera funcionaba ya desde 1865 en lo que es la plaza 25 de mayo bien la quinta de olivos también fue una construcción de esta época de fines del 1800 en 1854 precisamente el arquitecto encargado fue Prilidiano Pueyrredón y después bueno la quinta de olivos como ustedes saben es la casa donde se hospeda el presidente de turno bien 1954 ya había pasado la revolución de mayo y había pasado ya hace bastante pero como para contextualizarnos en época el Palacio Muñoa también me gustó lo quise poner porque me parece que hay un montón de construcciones que como ya decía uno no valora y bueno y no son tan famosas el Palacio Muñoa fue construida por Edward Taylor para los hermanos Marco y Miguel Muñoa también un estilo ecléctico que tiene ingredientes renacentistas barrocos neoclásicos italianizantes bien como venía diciendo ya estamos en el centenario ¿no? 1910 se cumple el primer centenario de la revolución de mayo que fue en 1810 bien los países para agasajar y este festejo este aniversario este centenario obviamente bueno obviamente no regalaron monumentos y me parece que está bueno esto que se regalaba arte ¿no? esto de qué importancia que tiene el arte en la historia en la historia misma en todo sentido porque bueno en su momento la iglesia arquitectónicamente quería dar un mensaje ¿no? quería atrapar llamar la atención entonces digo todo todo tiene que ver con todo y bueno el centenario para no desentenderme mucho el regalo de Suiza fue este monumento que podemos observar donde se observan dos figuras femeninas que están dándose un beso estas figuras femeninas representan la hermandad entre los países entre Suiza y Argentina y están sentadas sobre una esfera que simboliza el mundo la verdad que escultóricamente perdón que te interrumpa no sé hasta dónde vas avanzando pero nos quedarían diez minutos y vos nos decís dale sí, sí, sí ya nada repasamos los monumentos rápidamente porque quiero que vean bueno este es el monumento que fue regalo de Francia Italia también nos regaló nos regaló esta escultura este es el de España bueno puse tercera estoy así ahora porque quiero que vean la última parte del del trabajo bueno este es el monumento que nos regaló Inglaterra que está enfrente de Retiro bien y esto por último siglo XX Palacio Varolo hermoso vayan a verlo está sobre avenida de Mayo allá al fondo se puede ver el congreso y el Palacio Varolo fue uno de los edificios más importantes y es uno de los edificios más imponentes de la historia de la arquitectura bueno acá vemos cómo estéticamente remite al gótico cómo se toman estos elementos de la historia de la historia antigua el edificio Cabanac también es un edificio que hasta hoy en día obviamente sigue en pie y es muy imponente tiene toda una historia detrás sobre una familia muy adinerada que lo mandó a construir el edificio Cabanac tiene forma de barco las plantas tienen forma de barco donde hay una proa donde hay una popa bien y acá llegamos a la actualidad donde vemos y yo elegí este edificio la torre de Madero Office que está en Puerto Madero que representa todo lo contemporáneo en su máximo esplendor esto del edificio espejado que hace que la arquitectura esté constantemente en cambio que responda a un contexto que lo rodea este edificio nunca es el mismo porque el reflejo que refleja precisamente siempre está cambiando entonces pasamos de todas esas construcciones que veníamos súper pesadas visualmente y con un montón de información a esto que todo el tiempo cambia y que tiene una funcionalidad que una estructura impresionante en estos pasillos en estas columnas laterales es donde funcionan los ascensores que comunican todos los pisos entre sí en el sector del medio en la nave central digamos están todas las oficinas tiene un sistema de recolección de agua de lluvia la energía por paneles solares digo todo lo que representa a lo contemporáneo en este edificio y por último quería hacer esta comparación entre lo primero que les mostré a las 2 de la tarde que ya deben estar cansados de escucharme y esto último que me parece como cuantos años de historia y que nada que aprendamos a mirar y valoremos lo que nos rodea que tiene mucha historia por último bueno esta es la plaza San Martín lo quise exponer también como se veía la plaza San Martín en su momento en 1817 en la época colonial y como se ve actualmente ¿no? como como bueno toda la arquitectura y fue avanzando a medida que nosotros necesitamos que avance bueno ya está no los torturo más excelente nada de tortura aparte se notaba la pasión con que relató todo y una apasionada del arte y del arte arquitectónico también así que muy rico su ponencia yo aplaudo gracias la verdad disfruté mucho haciendo este trabajo porque realmente me gusta y bueno se nota a mí particularmente me pareció un paseo nos sacaste a pasear en el tiempo y geográficamente también fue una visita guiada por distintos lugares en distintos momentos un placer tal cual un placer un placer algunos lugares de los que nos mostraste me invitaste a ir bueno qué bueno me alegro me alegro a mí lo que me gusta es eso y no más lo que tiene que ver con la arquitectura y obviamente que con el arte en general pero hay que mirar más para arriba pienso yo y hay que observar un poquito más yo quiero destacar el trabajo de Joana porque la verdad que tiene un valor inmenso porque ella se comprometió con este trabajo y vemos su compromiso y porque valoró y contribuyó de alguna manera al patrimonio nuestro así que nos enriqueciste con todo lo que nos presentaste fue hermoso cuando rendiste el examen y lo quiero destacar ahora y aparte su pasión porque viajó y fue a conocer y sacar fotos en vivo y en directo de las obras y todo el trabajo cómo lo organizó a través de los diferentes periodos la evolución cronológica el uso de la aplicación de los diferentes estilos de las tendencias cómo evolucionaron los materiales de una época a otra y al final la comparación entre la prehistoria y la evolución en la actualidad así que bueno te felicito tu correlato y tu compromiso bueno gracias esto es resultado perdón Tere esto es resultado tuyo la culpa la tuviste vos acá porque vos me inspiraste y demostrás siempre tanta dedicación y tanto tanta vocación en tus clases en tu cátedra que bueno se emociona Gladys es que es así Gladys es así es así Gladys no es para menos por supuesto sí obvio por supuesto y como todos los años todo lo que promueve Gladys en sus clases se ve en el formar porque todos los proyectos que presentan generalmente son muchos de la cátedra de ella así que Gladys con orgullo ya sé que estás emocionada pero los reconocimientos están buenos también que son los que nos hacen seguir en la docencia eso así que un aplauso para Gladys un aplauso también para las dos y yo quería decir Joa que también uno valora y que no pierdas nunca la vehemencia que pones cuando crees en algo y el interés que le pones porque no llega ese interés a nosotros te imaginas que ya en nuestro caso ya somos todos docentes viejos y nos mantuviste interesados y también nos interpeló un montón de cosas una de valorar el patrimonio nosotros tenemos mucho patrimonio y así como vos dijiste la recoba el cabildo que uno ve si tiene la posibilidad de viajar toda esta cuestión colonial de lo que tenía España con nosotros toda esa parte de la recoba es lo que todavía ellos mantienen en lo que es la plaza mayor esas estructuras entonces también nos pones a pensar de cómo tenemos que valorar que no importa los periodos es una cuestión arquitectónica no importa la ideología no hay que tirar abajo algo porque no responde a lo que yo creo es un bien mayor es un patrimonio de la cultura entonces bueno no tirar abajo esos edificios aprendamos las cosas buenas de otros lugares en otros lugares se tienen unos edificios con unas fachadas totalmente antiguas y adentro son inteligentes entonces mantengamos la cultura de los lugares eso también en frente del cabildo perdón está el ministerio de cultura que es una arquitectura es tan imponente tiene unas puertas que deben medir creo que no sé deben tener 7 o 8 metros de alto unos portones gigantes y están rayados con aerosol a mí me dan ganas de agarrar una virulana y sacarlo yo porque digo ¿por qué hacen esto? no se dan cuenta del daño cultural pero bueno lamentablemente es nuestra función también como docente valorar a los chicos todo esto así que bueno felicitaciones felicitaciones fue impecable gracias claro ayer tuve problema la verdad impecable hoy no pero aparte rescato las palabras de Andrés de Andrés Pansiragui nos llevaste de paseo fue como una especie de city tour y lo que me encantó es que tiraste un montón de datos la verdad que para mí fue nada de tortura un placer le quiero felicitar porque eso es lo que yo siempre digo un poco lo que decía Tere el compromiso y la pasión con lo que se hace con lo que se hace se hacen las cosas la investigación digo esta posibilidad de poder poner toda la pasión y la atención realmente te das cuenta en el resultado final así que felicitaciones Joana felicitaciones Gladys impecable te felicito la verdad me encantó gracias bueno Andrés los invitamos entonces para la la siguiente ¿estás ahí? ahí no estás no tenés conectado el micrófono muy bien sí tal cual 13 horas ahora sí ya en este momento 15 horas ingresan a la ponencia de Jonathan Isaurralde con una propuesta de diseño que seguramente ya hay gente esperando para que terminemos nosotros para que empiecen ellos así que agradecer a los presentes agradecer a Gladys agradecer a Joana y nada seguimos con el formar seguimos y terminamos su clock a tiempo ¡Gracias! ¡Gracias!